¡Está Néstor en bloque con nosotros! ¡Néstor de odio! Puedes ponerse auriculares o no, como guste, ahí tenés una perillita si querés. ¿Cómo estás, Néstor? Bien, bien, bien. Contento de estar acá con ustedes, así que agradecido. Un placer. Está viviendo en Miami hace dos, tres años aproximadamente. Tres años. ¿Pasando un gran momento? Sí, 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 estamos bien. Estamos bien con la familia y con el trabajo, bien. Y escribiendo una autobiografía. Y escribiendo un libro también. Un libro, me interesa. Que ese puede pasar a ficción después, ¿no? Vamos a hacer la peli, el documental, todo, ¿no? Sí, Dios quiere, sí. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una vida de película? ¿Te pasaron muchas cosas? Sí, 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 me pasaron muchas cosas, como mucha gente, ¿no? Sí, sí. Pero no cualquiera escribe un libro. Podríamos poner algunos capítulos o títulos, digo, de, no sé, cuando llegó el éxito o los momentos difíciles, cuando no te encontrabas, momentos de ataques de pánico. Está todo. Está todo ahí. Escribir un libro es un poco como contar todo, ¿no? Contar todo, sí, hasta la actualidad. ¿Y por qué te decidiste a escribir un libro? Viste que hay gente que con su historia a veces dice, no, esto no lo quiero contar, esto sí. Y de repente vos tenés ganas de contarla. Sí, ya tenía esa idea hace muchos años, pero bueno, digo, voy a esperar un par de años más para tener más historia, ¿no? Y seguís teniendo, ¿no? Y sí, siempre surgen cosas. Y conocí gente justamente allá, en Miami, que trabajan en Disney y con gente de Netflix. Entonces le comenté y me dice, lo primero que tenés que hacer es un libro para después poder hacerlo. Llevar a la pantalla. Claro, claro. Entonces, bueno, es la oportunidad. ¿Y cómo lo estás haciendo? ¿Tenés a alguien que te ayuda? Claro. Cuando vas contando, alguien escribe, vos corregís. Claro, hay una persona que va escribiendo lo que yo voy relatando. ¿Y te encontrás, tenés conversaciones y nos juntamos los lunes, los miércoles y viernes tantas horas? ¿Cómo lo armás eso? Cuando estoy allá en Miami. Cuando estoy de gira, no, porque no me da el tiempo. ¿Y qué te pasa en la cabeza cuando de repente tenés que contar una historia? O sea, te preguntan cosas difíciles de tu vida. ¿Te cuesta contarlas? No, ya no. ¿Te hace bien? Me hace bien, sí, porque lo aprendí con mi psicóloga que, bueno, me ayudó mucho. Entonces, lo saco para afuera. Claro. Hay que sacarlo para afuera. Contaste varias veces de no podías salir de tu casa o antes de entrar a un recital. Sí. ¿Podrías describir qué es lo que sentiste, que no pudiste salir a escena? Por ejemplo, venía 500.000 recitales encima, ¿no? Sí, te agarra como, bueno, el que lo padece o lo padeció, es como un miedo irracional. Es como que tenés un león enfrente que te va a comer, pero está en tu cabeza el león. En realidad no está. Pero si está en tu cabeza, está ahí. Claro, sí. Los síntomas están, ¿eh? El corazón a full. A mí, por ejemplo, me subía un poco la presión. O sea, me subía la presión a un nivel que no me hacía mal, pero sí me sentía raro, ¿no? Inseguro, incómodo. Claro, sí. ¿Y la gente que estaba con vos? La mano transpirada. Transpirada, claro. ¿Cómo lo transmitís? ¿Cómo hacés que te lo entiendan los que están alrededor? Que es algo que percibís vos, pero que no está pasando, no lo pueden ver ellos. ¿Cómo le...? Sí. ¿Y suspendes un show, poné? Le tenés que contar a todos, a la banda. ¿Qué les decís? Como, no puedo subir. No, es que en el tiempo cuando me empezó a agarrar no sabía qué era. Yo decía, me sentía mal. Sí. Y mis compañeros que estaban en ese tiempo conmigo, hoy ya no tocan conmigo, pero pensaban que yo, no sé, no quería trabajar. Claro, claro. Pero no, era que no podía. Realmente no podía yo, no... Qué bueno salir de ahí, ¿no? También, que no es fácil, me imagino. ¿Y quién te dijo, eso es un ataque de pánico? O sea, ¿te diste cuenta solo o alguien te dijo, lo que te está pasando es tal cosa? Empecé a buscar en internet los síntomas. Y bueno, después el psicólogo me dijo que era eso. De hecho, vos contás algo que es muy importante para quien lo esté padeciendo y escuchar lo que es que, no es que te agarró, el primero fue a punto de salir a dar un recital. De repente estabas de vacaciones súper tranquilo y arrancas a decir, ¿qué pasa? Es como que te van mandando señales, como un aviso. ¿Viste? El cuerpo te avisa y bueno, ahí uno... Por eso hay que ir al psicólogo. Yo creo que hay que ir siempre al psicólogo, aunque sea, no sé, una vez por medio, cada dos meses, algo, hay que ir. Porque no se sabe. ¿Y vos por qué creés que te agarró? Digo, es un pibe que siempre te fue bien, va, no así siempre, pero te fue bien, la pegaste bastante y de repente uno puede imaginar que es una vida como idílica. Lo que pasa es que yo nunca mostré mi vida privada. Claro. Nunca conté nada, siempre me vieron en la tele o en lugares que iba y en los shows. Pero esa persona que veían, bueno, tiene historias atrás de todo eso, que la gente no lo sabe y bueno, yo nunca lo conté, pero sí, vengo acarreando muchas cosas. Por eso te digo, hay que sacar todo para... ¿Y de hecho estás en pareja hace muchos años? Sí, estoy casado desde el 2015 y bueno, con mi esposa estoy desde el 2002. Uy, 21 años. Hace 21 años, con una hija de 20. ¿20? Sí, 20. ¿Un éxito? Sí, sí, salió bien. Es un éxito total. Nada más, totalmente. Y tenemos Luna Park por delante el 12 de diciembre, ¿qué significa para vos? Y la verdad que para mí es un logro para mi carrera. Ya he tocado en el Luna Park varias veces, pero bueno, es como siempre meterle más a la carrera y bueno. Nunca sabés cuál es la última vez que haces un Luna, así que cuando se confirma uno nuevo hay que festejarlo. Es verdad, es esa. Y viviendo en Estados Unidos, viviendo en Miami, ¿te pasa que cuando volvés a la Argentina te agarra con una cosa de me quiero quedar? ¿Te pasa un poco eso? Está muy lindo afuera todo, pero hay algo acá que allá no hay. Sí, 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 se traña. Uno ya está acostumbrado a esto, ¿no? Pero bueno, es la que me tocó hoy en día vivir y la piloteo. Por ejemplo, el fútbol ahí, bueno, al margen de que ahora justo fue de Messi, pero el Mundial lo viste ahí. Sí. Que no le dan tanta bola o qué sé yo. ¿Te faltó eso de familia, grupo, festejo, amigos? Yo en el Mundial estaba de gira y mi familia estaba allá, o sea, lo vimos como a distancia. Sí. Pero la pasé bien. Bien, estuvo bien. Funcionó. Sí, funcionó. Un éxito. Bueno, ¿y ahora cómo es el verano? ¿Cómo tenés diseñado este fin de año, el año que viene? Bueno, toco ahora, me quedo de gira hasta después del 24 de diciembre y arranco de vuelta para fines de enero, que hago enero y febrero, que son los carnavales. Y bueno, después tenemos giras para el lado de México, Chile, Paraguay, Uruguay, Bolivia. O sea que Miami no estás nunca. Vivís en Miami, pero no estás antes de la Navidad. No, no, tenemos gira para el año que viene, tenemos gira en Estados Unidos también, sí. Qué bueno. ¿Cortás antes de Navidad o vas a hacer fechas en fiesta, Año Nuevo? No, Año Nuevo no. Corto para después del 24. Ok. Paso 24 acá con la familia y trabajamos con mis compañeros y después ya me vuelvo para allá. ¿Y va a haber invitados en tu show? Sí, sí, varios. ¿Se puede decir? ¿Sorpresa? ¿No se puede decir nada? No, sorpresa, sorpresa. Pero sorpresa, digo, va a ser ver arriba del escenario algún invitado o todos un poco de tu palo y lo que... Y ya arrancamos con la primera canción, una sorpresa de... No la puedo decir. Hay que llegar temprano, hay que llegar temprano, hay que llegar temprano. Es una... ¿Alguien de otro palo? Sí, es de otro palo, no es de la música, es de la... ¿Cómo explicarte? De tener telenovela... Mirá, me vuelvo loco. Muy bueno. Pero no es de la música. Es de México, es de México. Excelente. Es mujer, es mujer. Excelente. Sí. Y ya estoy tratando de sacar... ¿Qué carajo es? Estoy pensando... Verónica Castro. Me gusta porque... No, 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 más joven, mucho más joven. Es todo muy internacional. Es fácil, ¿fue fácil para vos irte a Miami? Digo, uno se va a cualquiera a Miami y le empieza a ir bien o te llamó alguien, ¿cómo fue? ¿Cómo hiciste? Me firmó una compañía de allá, una compañía gringa, entonces bueno, dijimos, vamos. Le dio la gringar. La gringar. ¿Qué onda vivir a Miami? ¿Está bueno? ¿Está muy idealizado? Capaz que el día a día no es tan fácil. Yo soy tranquilo, ¿viste? Acá en Argentina, en Buenos Aires, yo vivo en zona de Cani. Sí. Esto, campo, barrios cerrados, es tranquilo. Y allá es algo parecido. Es parecido. Claro. Pero abierto. Tenés playa. Claro. ¿Y te costó decidir? O sea, ¿tuviste alguna duda cuando dijeron, armamos las valijas y nos vamos? ¿O dijiste, sin ningún problema? No, vamos. De una. De una. De una, sí. Tu mujer te dijo, vamos, vamos, chau. Sí, sí, sí. Ellos ya habían ido, yo había ido también, pero a trabajar, pero no a conocer. Y mi esposa me dijo, cuando vayas a conocer, vas a ver que vas a querer venir a vivir, que esto que lo te... Bueno, nos fuimos previo al viaje, a ver el tema de colegios y todas esas cosas, y dije, sí, es acá. Excelente. ¿Estás cerca del agua, cerca de la playa? Sí. Sí, sí. ¿Y vas? Porque tengo la sensación que el que vive ahí curte poco la playa. Últimamente no, porque como que está entrando a invierno allá. Va, ya es invierno. Claro, claro, ahora sí. Invierno es igual que... Pero estamos hablando de un invierno de... Sale el sol que hace 30 grados, pero el agua está más fresquita, oscurece a las 5 y media. A las 5 y media ya es de noche, claro. Ah, está buenísimo, está buenísimo. Sale el sol 30 grados. Es cierto que hay una banda acá para tocar, hay algo de eso. Y ahí el zorro cócaro puso unos monitores, así que... Vamos a hacer una pausa, ok, una pausa, y cuando volvamos va a estar Néstor ahí en la terraza, ya veo una guitarra, por ahí una banda, un teclado. La previa de Luna Park se vive acá, Néstor. Dale. Ok, pausa y toca Néstor en bloque acá en Todo Pasa. Somos Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. Tengo un dato para la oficina que te puede encantar. Sube. Si bajás el subsuelo, no hace falta que hagas 10 minutos de fila para subir al ascensor en la hora pico. Ascensor lleno. Pero te paso un dato mejor. Si pasás tu sueldo a BBVA, te dan hasta 150.000 pesos de bienvenida para que compres lo que quieras. BBVA. Creando oportunidades. Llegó el último remix de Visa Rap y suena así. Nuevo Axe Black Remix. Una fragancia con notas de Visa. El nuevo efecto Axe. La magia de la Navidad ilumina Urbana Play. Ya llega Navifest. Te invitamos a ser parte de la celebración más anhelada. Nuestra anfitriona, Julie Pink. Junto a Desillas, transformarán este 8 de diciembre el estudio en un lugar lleno de encanto. Al fin llegó mi momento, la fecha que más espero en el año. Con Desillas, el mayor showroom navideño de Argentina, vamos a vivir el espíritu de la Navidad en su máximo esplendor. Navifest por Desillas. Descubrí más en desillas.com Bremen Tools. Qualität on Design. Estamos en Twitter. Arroba Urbana Play FM. Ilumina tu Navidad con la mejor tecnología Apple. Si querés hacer que esta Navidad sea inolvidable, encontrá los mejores regalos en Maxim Store. Visítanos en Avenida Córdoba 456 o ingresá en MaximStore.com para que esta Navidad brille con la magia de Apple. Cuando un cliente llega a un local, arranca la danza del ¿Me lo llevo o no me lo llevo? Y los comerciantes lo saben. Por eso, cuando decidan comprar, hacelas fácil con GetNet, la plataforma de cobros y servicios que te va a resolver tus ventas, que acepta tarjetas de crédito, débito, prepagas, QR y te permite ofrecer promociones y cuotas. GetNet. Cobra sin vueltas Servicio prestado por GetNet Argentina S.U. Andrés Arquivel 2860 Piso 2, Caba QI 30, 71, 68, 21, 51, 6 Para más información consulta en www.getnet.com.ar El uso de la marca GetNet se realiza bajo licencia. ¿Sabías que en Megatlón también tenemos propuestas para que los más chicos vivan la experiencia de bienestar? Membresías Kids y Teens los están esperando en nuestras propias sedes. Ellos también pueden entrenar de una forma diferente para vivir la experiencia Megatlón. Consulta bases y condiciones en megatlon.com.ar Esta Navidad, decora toda tu casa en De Sillas. Árboles, iluminación, adornos, deco y mucho más. Miles de productos navideños para que vivas la Navidad que siempre soñaste. Vení al showroom de De Sillas. Muebles y decoración a metros de Panamericana y camino del buen aire. Hay gente que coge a dos. Hay gente que coge a tres. Y hay gente que lo hace de a muchos. Amar, amor, amantes. Eso, eso, eso. Amar, amor, amantes. La revolución con el amor. Amar, amor, amantes. Las drogas y el amor que nos unen. Quien vamos a ser nosotros a mí me da igual. ¿Qué tal, Matías Clemente? Es un debate interno que tengo, ¿eh? Que hay gente que me dice, che, no te expongas. Digo, no es lo mismo el papel impreso que las redes. Pero hay un velo diferente entre la literatura y la radio. En el modo en que uno se expone. Me fascina las historias sobre oscuridad y redención. Me siento acá, cuento la historia de alguien y al final tiene un textito. Bien, vamos a hablar entonces hoy de... Hay gente que coge a dos, hay gente que coge a tres y hay gente que lo hace de a muchos. Amar, amor, amantes. La droga es el amor que nos une. Quien vamos a ser nosotros a mí me da igual. El lubricante americano, Valvolín. Llegó Potifest, el festival de golosinas de Potijian. Esta semana, comprando 6.000 pesos o más, participás en la ruleta por premios instantáneos. Vení a Potijian y resolvé tus fiestas y eventos a precios mayoristas. Por unidad o por cantidad. Golosinas, chocolates, galletitas y bebidas. Encontra tu autoservicio más cercano en potijian.com.ar Promoción sin obligación de compra. Aplica en términos y condiciones. Los viernes, Corona te invita a vivir un momento de desconexión y relax. Con música en vivo en el atardecer de vuelta y media. Corona, hecha con ingredientes 100% naturales. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. Turismo City, paga menos por viajar. Naranja X te dice, dale que es martes. El 5 de diciembre, 25% off, sin tope de reintegro y plan Z3, cuota cero interés con tarjeta de crédito en indumentaria y shoppings. Conoce más en naranjax.com barras martes. Naranja X, qué lindo es poder. Costo financiero total 0%, beneficio válido el día 5 de diciembre de 2023. Más información en naranjax.com. Urbana Play 104.3 Urbana Play FM punto com Somos la radio que ves. Todo pasa, todo pasa, todo pasa, todo pasa. Estamos listos en la terraza. Están acomodando todo. Las cámaras, el sonido, los cables, los instrumentos. Está bueno lo que armaron, ¿eh? Sí, están afinando. Está muy bueno lo que armaron. Hay una gran banda y hay instrumentos, la verdad que son muy atractivos. Hay un gran bajo. ¿Seis cuerdas? Un bajo de seis cuerdas. ¿Verdad? Un par de teclados. Una guitarra, dos teclados, una batería programada y una pequeña percusión. Lindo momento para entrar a YouTube, a Twitch, a KZO para ver esto que están describiendo en vivo. Exactamente, porque Néstor en bloque está listo, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero están mirando para costar. ¿Estamos listos? Hay un pulgar arriba, ¿no? ¿Estamos listos? ¿O más o menos? ¿Sí? Están, están, están. ¿Estamos listos entonces? Néstor en bloque en todo pasa, amigos. Y las palmas arriba de todos los pibes, las pibas, todos los cumbres haciendo palmas arriba, y las palmas de todos. El 12 de diciembre Néstor en bloque en el Luna Par, presentando todos los éxitos. No se lo pueden perder, muchas sorpresas. Vamos con un clásico, buscando un amor, dice. No se lo pueden perder, muchas sorpresas. Que me sepa comprender, las palmas arriba, que me des un corazón, y a mi lado siempre ver. Estoy muy solo, sin saber qué hacer, ando buscando ese gran querer. Yo siempre busco y no puedo encontrar, a una mujer que llame de verdad. Vivo soñando solo en mi habitación, yo sé que un día encontraré a mi amor, dice. ¿Dónde estás, corazón? Que no puedo encontrarte. ¿Dónde estás, mi amor? Quiero verte y amarte, las palmas arriba, palmas. ¡Cumbia! Salimos caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, salen por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes, callando los pasillos. Dejamos al barrio, sin perdido, no me la contesto, lo que me dan activos. Salimos caravana, fin de semana, con todos los palos, con toda la lana. Humo de marihuana, salen por la ventana, mucho culito y ninguna plana. Dejamos al barrio, prendido, con todos los pibes, callando los pasillos. Dejamos al barrio, sin perdido, no me la contesto, lo que me dan activos. ¡Cumbia! ¡Cumbia! Dejamos al barrio, sin perdido, no me la contesto, lo que me dan activos. ¡Cumbia! Dejamos al barrio, sin perdido, no me la contesto, lo que me dan activos. ¡Cumbia! Las palmas arriba de todos los cumbieros. ¡Esto dice! ¡Vamos! Y es que te quiero, te quiero, y no sé cómo olvidarte, ay, cómo olvidarte. ¡Explícame, mi amor, dime qué puedo hacer si mi vida cambió, te dejé detrás de mí, contigo maduré. ¡Explícame, mi amor, dime qué puedo hacer si mi vida cambió, te dejé detrás de mí, contigo maduré. Fuiste la única mujer que a mi vida llegó, con sentimientos buenos y me levantó, el piso de una que ya chiquita me dejó, y diciéndome que la vida no terminó. ¡Explícame, mi amor, dime qué puedo hacer si mi vida cambió, te dejé detrás de mí, contigo maduré. Y las palmas, las palmas, las palmas arriba, ¡Cumbia! ¡Dice! 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 Suena la banda, loco. Muy bien, ¿eh? Felicitaciones. Muy bien todos, ¿eh? Muy bien. Tremendo. ¿Y hay un hitazo ahí esperándonos? Y dale, y dale, la última. Una cinta en tus cabellos Una flor en tu ventana Un canario en tu balcón Canta el sol En tu amor ¡Dale, maestro! Una calle en mi espada Del amor que está en mi sueño De tu amor que exige nada Solo guiaro Ser tu dueño ¿Cómo dice? Y mi amor Mi amor que en busca de llavar No importa ni el dolor Seguí al ventanal Mañana asomará Su cara en jerical ¿Dónde están las palmas? Arriba, a ver, palmas Una calle en mi espada Una calle en mi espada Del amor que en busca de llavar Del amor que está en mi sueño De tu amor no exige nada Solo quiero ser tu dueño Solo quiero ser tu dueño Lo cantan en su casa Dice Y mi amor Y mi amor Ayer me hizo llorar Yo sé que al ventanal Mañana asomará Su cara angelical La palma, palmas La palma, palmas arriba ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Muchísimas gracias! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, Néstor! ¡Gracias, Néstor! ¡Gracias, Néstor! ¡Gracias, Néstor! ¡Espectacular! Néstor en bloque 12 de diciembre En el Luna Park ¡Gracias, Néstor! Espectacular la palma Felicitaciones a todos Muy, muy bueno Buen cierre Una pausa La última Y ya estamos Urbana Play 104.3 Estamos en Tik Tok Arroba Auro